En la cordillera de Oriente encontré a la isla morena y de ella me enamoré En un pueblo bonito, de clima acogedor, de laboriosas aquí encontré un amor Por eso con cariño te dedico a mi cantar, a Cacarratí, pueblo sin igual Sin un vestido te invito a conocer, niños muy felinos, tendrán que volver Porque ya nació el amor, paraíso que hizo mi Dios, tierra de bien y de paz Ven y conoce y verás, por eso te invito a ir, te invito a ir A que conozcas a Cacarratí, este es amable, está en el costado Hoy la lluvia cuando tú disfrutarás, te invito a ir, te invito a ir A las ferias y fiestas de Cacarratí, este es amable, está en el costado Hoy la lluvia cuando tú disfrutarás En la cordillera de Oriente encontré a la isla morena y de ella me enamoré En un pueblo bonito, de clima acogedor, de laboriosas aquí encontré un amor Por eso con cariño dedico a mi cantar, a Cacarratí, pueblo sin igual Sin un vestido te invito a conocer, niños muy felinos, tendrán que volver Porque ya nació el amor, paraíso que hizo mi Dios, tierra de bien y de paz Ven y conoce y verás, por eso te invito a ir, te invito a ir A que conozcas a Cacarratí, este es amable, está en el costado Hoy la lluvia cuando tú disfrutarás El viento, la lluvia cuando tú disfrutás Música Así con ese aplauso bien grande recibimos a Trevilín, Pintín y su... Aparentemente... Música